Hoy, mis hermanos, es el segundo domingo del tiempo ordinario y quiero invitarlos para que vengan al templo, para que participen de la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía en comunidad, para que visiten también su parroquia. Es cierto que la pandemia no se ha acabado, que el virus continúa, que hay muchos infectados, pero si vamos al supermercado, si vamos a la tienda, si hacemos corrillos, si hacemos reuniones familiares, ¿por qué no ir al templo con los debidos protocolos para participar de la vida espiritual, para encontrarnos con el Dios que nos ama? Y precisamente hoy, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, versos 1 al 12, el Señor nos visita para cambiar nuestra realidad. Jesús entra en la cotidianidad de los seres humanos en una relación esponsal. Y eso lo vamos a ver desde la primera lectura, como en el Evangelio. Dios quiere cambiar la realidad del pueblo. Dios quiere cambiar nuestra vida. Y uno puede preguntarse, ¿y cómo va a cambiar mi vida? Pues el Evangelio nos dice que el Señor entra para transformar las relaciones. En las bodas de Caná, el Señor se aparece en una celebración de bodas, donde se acaba el vino. Y hoy el Señor entra en las relaciones humanas, porque nos hemos oxidado. Porque muchas veces nos acostumbramos a vivir la vida y perdemos el brillo del amor. No sabemos amar, no sabemos relacionarnos. Ese es el acabarse el vino. Se acaba la alegría. Nos hemos convertido en personas amargadas, en personas que por todo nos fastidiamos. Y hoy el Señor quiere cambiar esa realidad, tuya y mía, de tu familia y la mía. Mis hermanos, Dios entra en la cotidianidad. Cuando muchas veces nosotros no queremos entrar en la vida de Dios, Dios viene a entrar en nuestra vida. Para enseñarnos un camino nuevo. Para enseñarnos un vino nuevo. Porque a veces buscamos satisfacciones, felicidad, en vinos que embriagan, pero que no dan felicidad. El vino del egoísmo. El vino de la soberbia. El vino de la no comprensión. Y Jesús nos trae hoy el vino del amor. María intercede por ellos y dice, hijo, se les acabó el vino, no son felices. Y el Señor dice, mujer, no ha llegado mi hora. Pero ¿por qué dice esto? Porque la hora plena del Señor es su entrega en la cruz. Cristo muerto y resucitado transforma la vida del cristiano a tal forma que la cambia completamente. Es por ello que se necesita ese encuentro personal con Jesucristo vivo y resucitado. El camino de la plenitud de vida cristiana está en el servicio de la donación. No en que nos sirva, sino en donarnos como Cristo lo va a enseñar en la cruz. Por eso la negativa de Jesús no ha llegado a mi hora. La hora de la entrega. Pero María consigue que Jesús obre el primer signo, transformar el agua en vino. Transformarnos de una vida un poco sin sabor, desabrida, a una vida de sazón, de alegría, de pasión, de emoción por Cristo, de enamoramiento. Es por eso que Jesús aparece hoy en unas bodas y ya ven Isaías aparece como el esposo que transforma la vida de la esposa. Porque el único que transforma es el amor y el amor es Dios mismo. Yo he insistido, si quiere que alguien cambie, ámelo, ámelo más. No pelee. Amén. El mundo lo podemos transformar a punta de amor. Amando cristianamente. Amando de verdad. María nos enseña hoy que hay que hacer lo que el Señor nos manda. Hagan lo que Él les dice. Y ese hagan lo que Él les dice es asumo en el Evangelio. Para clarificar muchas cosas, María nunca va a enseñar otra cosa que no sea el Evangelio. Hagan lo que Él les dice. María nos enseña la obediencia. Ella estaba allí. Podía pedir muchas cosas a Jesús. Pero bastaba con llevarlo de la mano a la obediencia del Hijo para encontrar la salvación. Eso hace María hoy. Hoy tenemos que aprender a vivir de la mano de Jesús y de la mano de María. María que solamente nos dice, hagan lo que Él les dice. María que nos recuerda el Evangelio de la obediencia, de la sencillez. Hagan lo que Él les diga. Es el mensaje de la palabra de Dios hoy. Yo quiero invitarlos, como lo decía al comienzo, para que no se queden en casa. Su sacerdote, allí en la Eucaristía, les mostrará mucho más el Evangelio. De modo que hoy, necesitados del vino del amor, del vino del perdón, del vino del diálogo, vamos a encontrar en Jesús un camino para renovar las relaciones familiares, comunitarias, eclesiales. Solamente, siendo fieles a Jesucristo y su Evangelio, se transformará la familia y la iglesia y la sociedad. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz domingo para todos, feliz semana, que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unidos siempre en la oración.